Esto es el servicio informativo que usted necesita. Buenas noches y bienvenidos a T13 Noticias. Iniciamos con el perfil y la historia de Juan Carlos Monzón Rojas, vinculado a innumerables casos de corrupción y que cada vez que habla, involucra a más funcionarios y exfuncionarios. ¿Sabe usted quién es Juan Carlos Monzón Rojas? El hombre, tal vez más buscado por las autoridades guatemaltecas durante el 2015, incluso con orden internacional. Recapitulemos. La historia de Monzón inicia en el 2001, donde ha girado en torno a problemas judiciales, siempre vinculado a casos de corrupción. Veamos pues de qué le hablamos. En el 2001, Juan Carlos Monzón Rojas empezó a dar de qué hablar por su vinculación con una red criminal de los morenos, donde fue capturado durante una persecución policial por el delito de robo de vehículos. Sin embargo, no permaneció mucho tiempo detenido. Vamos ahora al año 2006, donde el oscuro pasado de Monzón también detalla que en marzo de ese año fundó la empresa Canchas Deportivas de Guatemala S.A., con la cual obtuvo contratos por más de 23 millones de quetzales con diferentes entidades públicas, pero también quedó en vínculos. Juan Carlos Monzón Rojas, un ex alumno de la Escuela Politécnica, de donde fue expulsado, y por ello culminó sus estudios en Honduras, en una base militar, donde sí logró graduarse de oficial, inició su camino en la política como uno de los fundadores del Partido Patriota, nombrado a pesar de su pasado turbulento como secretario privado de la vicepresidencia. Pasó a la fama en abril del 2015, acusado por el Ministerio Público y la CICIG de liderar la estructura criminal denominada La Línea, dedicada a la defraudación aduanera, convirtiéndose en prófugo por meses, y luego reapareció como por arte de magia, y desde entonces ha sido insistente en querer convertirse en el centro de atención y el principal colaborador del Ministerio Público y la CICIG, destronando de ese puesto a Salvador González Aleaseco. Monzón logra captar la atención ahora en el caso de cooptación del Estado, donde se le ha reconocido por sus habilidades para cantar lo que pueda, y donde también es acusado junto a 57 personas más de los delitos de financiamiento político ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad, asociación ilícita, cohecho pasivo y cohecho activo. A continuación presentamos un fragmento de la declaración de Juan Carlos Monzón, donde refiere de su acercamiento con la Fiscal General. A continuación mostramos un fragmento del folio presentado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, en el que Juan Carlos Monzón confiesa haberse reunido de manera privada con la Fiscal General del Ministerio Público, Telma Aldana. Textualmente se lee, Roxana Valdetti. Mira, me dijo, te voy a hacer una reunión con Telma para que te averigüe qué está haciendo. Monzón responde, efectivamente, ahí le escribió a ella y le puso, mira, no me puedes recibir a una persona que te va a llegar a buscar para aún su problema que tiene. Al ratito. Roxana Valdetti responde, mira, te recibe a la una de la tarde, anda y le explicas. Entonces, Juan Carlos Monzón dice, me vine aquí al Ministerio Público y le hablé. Mire, señora fiscal, fíjese que el presidente y la señora vicepresidenta me dijeron que había una investigación en relación a los granos de frijol y maíz de contrabando y que había involucrada una empresa del bodegón y todo. Telma Aldana responde, ah, me suena, no sé, pero voy a mandar a averiguar. Entonces, Juan Carlos Monzón dice, mandó a averiguar y todo, y me dijo, sí, hay una investigación en eso, ¿cuál es el problema? Juan Carlos Monzón dice, mire, le dijo, fíjese que yo quiero saber si está involucrada mi esposa en algo o yo estoy involucrado en algo y le conté de los camiones y eso. Entonces, ahí estaba este Ronnie López. Bueno, mira Ronnie, habla con la fiscal, que me mire eso y que me vaya viendo si está la esposa de Juan Carlos, si se puede parar algo o que no vaya a salir esa información. Mejor investiga e informale a Juan Carlos. Nos cruzamos los teléfonos con él y toda la cosa y me fui. Eso fue todo. Esa reunión, calculo yo, fue en marzo, abril, mayo de 2014, como al mes o dos meses después de que se firmó el contrato. Bueno, total es que le hablé y me dijo. Bueno, entonces ahí le va a avisar cualquier cosa a él. Imagínese que esto salga público, la esposa o el secretario de la vicepresidencia. Uy, no. ¿Cómo se mete a esas cosas? Entonces Juan Carlos Monzón dice, no le dije yo, no me estoy metiendo en nada, solo estoy averiguando. Y Telma Aldana responde. Bueno, ahí le va a informar él. Y después de conocer este expediente que está en manos de el público, las interrogantes sin respuesta son ¿Por qué la fiscal general del Ministerio Público da la instrucción si se puede parar algo y que no vaya a salir esa información? ¿Por qué Telma Aldana no quería que los detalles de la investigación se hicieran públicos? Y por último, ¿Por qué el Ministerio Público le informaría a Juan Carlos Monzón sobre los resultados de una investigación antes que a nadie? Ante los señalamientos de Juan Carlos Monzón, la fiscal general respondió y argumentó en la red social acerca de esa reunión y también de amenazas en su contra. Desde el fin de semana, la fiscal general ha publicado diversos mensajes, tanto en agradecimiento a sus amigos y personas que la han apoyado, así como de no temer a lo que deba enfrentar y fue concreta en decir que se pone en las manos de Dios. En su cuenta de Facebook y Twitter, la fiscal indicó el pasado domingo, lo que quieren que yo diga es que Juan Carlos Monzón mintió para decir que hizo lo mismo en los demás casos. Dijo la fiscal durante el fin de semana cuando se filtró en redes sociales la declaración del testigo protegido. Ayer la fiscal continuaba agradeciendo a la población. El primer mensaje fue después de dos años de ser fiscal general siempre he dicho que no he tenido temor. Hoy, por primera vez, no lo puedo asegurar, pero me he encomendado a Dios y luego de leer tantos mensajes de apoyo estoy reconfortada. Dios bendiga a mis amigos y amigas. Pero hoy, tras las declaraciones de la ex vicemandataria Roxana Valdetti, la fiscal general respondió en su cuenta de Facebook ante las acusaciones en su contra y leeremos textualmente el mensaje. Gracias a mis amigos y amigas de Facebook por todos sus mensajes y sus oraciones, por el respeto que me merecen. Les comento que cuando recibí a Juan C. Monzón a finales de mayo del 2014 no había ningún caso en su contra en investigación, ni uno solo. Lo puedo probar fehacientemente. En consecuencia, por sentido común no puede haber tráfico de influencias. Lo que hay es manipulación. Estoy recibiendo el coletazo de las mafias antes de que se hundan en su propio pantano. Yo sigo de la mano de Dios. A decir de Aldana, están tratando de desprestigiar su gestión y debilitar los casos que han expuesto a la luz pública y ha expresado que se trata de ataques de poderes oscuros. y ya sabemos quién es Juan Carlos Monzón y de qué acusa la fiscal general del Ministerio Público. Ya conocemos la postura de Telma Aldana y ahora vamos a reproducir un fragmento de la intervención de los abogados de los implicados en el caso cooptación del Estado. Esta es la defensa. La constitución no le permite a un policía hacer lo que está haciendo la fiscal general. Tengo a ganas y el comisionado Juan Velázquez de dar conferencias de prensa donde ellos explican su tesis de la red criminal. Se ponen sobre nombres a las estructuras que ellos hablan y que después desharman. Hay casos aquí en que la estructura de que se hagan los que están haciendo en las conferencias de prensa. Pero lo que es el juez ahí están violando debido a los procesos. Estamos preocupados que hoy la señora fiscal general está viviendo en carne propia lo que le ha hecho a tantas personas en Guatemala. Y a mí me preocupan las declaraciones que da un día domingo, señor juez. Un domingo se toma la molestia la señora fiscal de emitir un comunicado debido a lo insistente de los rumores que exigen una respuesta de parte del ministerio público. Pero acá hay algo importante. La señora fiscal emite un comunicado en la cual dice que hay fuerzas oscuras tratando de desprestigiar al ministerio público. Y todos los que estamos acá sabemos que esto nace de la declaración del propio colaborador eficaz prestada ante la Fiscalía Especial contra la impunidad. Aquí no hay un invento de ninguna fuerza oscura. ¿De qué fuerza oscura hablamos? Aquí lo que tiene que hacer ella es enfrentar sus cosas y decir señores me equivoqué pido perdón porque por un lado la señora fiscal general dice que el partido patriota nunca debió gobernar y debe desaparecer sin embargo ella demuestra que tenía un chat directo y personal con la secretaria general del partido patriota entonces ¿en qué estamos? ¿o cómo es posible que todo lo que dijo Monzón sí es cierto excepto lo que dice contra la fiscal general ¿cómo es posible que diga que el proceso en el 2014 le indica según las declaraciones que va a parar el proceso y que quede delicado que la señora esposa de Juan Carlos Monzón esté involucrada en el proceso y que va a ver cómo lo para eso dice la declaración no lo estamos inventando nosotros sin embargo ahí no hay delito ahí no hay obstrucción a la justicia ahí no hay tráfico de influencias ahí se finge demencia porque Juan Carlos Monzón probablemente dice ella que lo que se está provocando por parte de los defensores y de las partes inmiscuidas en el proceso y esa es mi molestia es que ella diga que Monzón miente y no lo va a decir si Monzón no miente deberían de investigarla y procesarla porque Monzón está diciendo que ahí hay tráfico de influencias Monzón está diciendo que ahí hay efectivamente delitos que hay que investigar si Monzón no miente entonces creámosle todo lo que Monzón dice y que se someta a ella como una persona que respeta la ley a la majestad de la ley y que diga señores yo no cometí ningún delito y aquí estoy presente en sus declaraciones ante el juez Miguel Ángel Galvez la ex vicepresidenta Roxana Valdetti también arremetió en contra de la fiscal general Roxana Valdetti Elías ha sido vinculada a cinco casos de corrupción el último denominado por una comisión internacional como cooptación del estado el detalle que resalta sin duda es que la ex vicepresidenta siempre ha guardado silencio y en algunas ocasiones únicamente se ha limitado a indicar que en su momento revelará su verdad y cuando nadie lo esperaba parece que decidió iniciar escucharemos el momento en que la ex funcionaria se refiere a la reunión que ella programó entre Juan Carlos Monzón y Telmaldana señor juez quiero hacer eso de la palabra porque el señor fiscal de la FESI nos está diciendo la verdad y nos está diciendo la verdad porque yo soy la testigo de esa atención a Juan Carlos Monzón Juan Carlos Monzón llegó a mi despacho una tarde y me dijo que tenía un problema me dijo que necesitaba que le consiguieran una cita con la fiscal general la cual yo tenía en mi gran pedre con el sendónimo de Kiki y tenía la muñequita que le dijeron Kiki fui yo la que llamó a través del mi bichal a la señora fiscal para pedirle no sabía de qué se trataba pero sí me pedía a favor que tenía un problema con su esposa pensé que le se olvidaba fui yo la que pedí la cita y la señora fiscal le dio la cita en cinco minutos yo quisiera saber si el mismo abogado pide la cita y en cinco minutos la señora fiscal está ahí lista para atenderla entonces solo hagan el favor de hacer silencio por favor si no me voy a ver la necesidad de decirles que salgan por favor de la sala de audiencia con el nuevo gracias señor pues entonces la señora fiscal recibe a Juan Carlos Consón en el transcurso de lo que va de la casa vicepresidencial al ministerio público de la corona y es hasta el día siguiente o días después que yo le pregunto a Juan Carlos Consón si lo había atendido él me cuenta que sí que lo atendió que es más que le puso a un fiscal para que le hiciera el favor de resolverle el problema que tenía y que le pedía que hablara con otro funcionario público para que apacharan el problema los dos juntos esa es la verdad y la cita la pedí yo a través de mi lichaje de Kitty y yo me amaba Rosanna sin la voz únicamente después de esta declaración muchos insisten en que las cosas no siempre son lo que parecen otros aseguran que ante la presión se dice cualquier cosa y algunos más sencillamente creen que el que busca encuentra todos somos libres de pensar lo que nos dé la gana de eso no hay duda y cada postura debe respetarse lo que sí está claro es que hay preguntas en el ambiente a nivel nacional la primera el colaborador eficaz del ministerio público Juan Carlos Monzón es un mentiroso la segunda ¿por qué ahora se busca demeritar la última de sus revelaciones cuando por la palabra de Juan Carlos Monzón hay personas en la cárcel y la última si ahora se dice que Juan Carlos Monzón está mintiendo entonces ¿de qué depende de que las declaraciones de ese personaje sean tomadas como válidas en los tribunales de justicia? ahí está la información sin modificación alguna incluyendo todas las posturas usted amigo televidente saque sus conclusiones continuamos en T13 Noticias la irresponsabilidad al conducir a alta velocidad y bajo efectos de licor fue la fórmula perfecta para que dos motoristas perdieran la vida en la zona 17 a ver lo hemos dicho una dos tres y mil veces las recomendaciones y precauciones no bastan para los amantes de la velocidad y el alcohol ejemplo de ello es lo ocurrido esta madrugada en la zona 17 capitalina en la colonia Meyer para ser más exactos aquí dos motociclistas protagonizaron un aparatoso accidente donde ambos perdieron la vida a consecuencia del impacto según los cuerpos de socorro el factor responsable en este lamentable hecho fue el exceso de velocidad y el consumo del alcohol amigos motoristas y conductores de automóviles que necesidad de arriesgar la vida por una noche de copas en serio la irresponsabilidad y la imprudencia son las principales causas de muerte del país no seamos parte de las estadísticas y evitemos un día no llegar a casa a causa de unos tragitos el testimonio grabado de un trabajador del congreso involucra al diputado Cristian Bucinot en caso de extorsión y posibles plazas fantasma el juzgado décimo de instancia penal en la audiencia de primera declaración ligó a proceso y ordenó prisión preventiva para Edgar Leonel Fernández ex asesor del diputado Cristian Bucinot quien supuestamente fue el enlace entre el parlamentario y trabajadores a quienes les habría pagado en el congreso pero desarrollaban actividades en las empresas del parlamentario la fiscalía presentó un audio como medio de prueba donde reprodujo la voz de un empleado quien indicó que por las mañanas pasaban al congreso a marcar la entrada después se dirigían a una empresa de Bucinot en la zona 5 y posteriormente a actividades de mantenimiento en las empresas de alquiler de bodegas casas y vallas publicitarias el ministerio público habría detectado cuatro plazas de personas contratadas por Bucinot que jamás se presentaron a laborar pero si cobraban mensualmente este caso podría ser de plazas fantasma también investigan la exigencia de un diezmo hasta de ocho mil quetzales a los empleados para mantenerle sus plazas el 16 de junio en curso fue capturado Fernández en una colonia de la zona 5 de Misco y ese día se conoció que el ministerio público solicitó ante juicio contra el diputado en mención la capital y el quiché se libraron este martes de cinco violadores quienes afortunadamente hoy fueron capturados al parecer estos cinco hombres se sienten poco agraciados por la naturaleza o sin la habilidad varonil para seducir y conquistar a una mujer y optaron por la violación sexual el primer caso ocurrió en la 29 avenida de la zona 5 capitalina donde fue capturado Daniel Antonio Hernández de 24 años acusado de violencia sexual explotación y trata de personas la fiscalía lo acusa de agresión física y violación sexual contra su expareja acción registrada el 21 de diciembre del año pasado el segundo caso es el de Luis Gustavo Velázquez de 52 años capturado en la 18 este hombre está acusado de violar a un niño de 7 años el pasado 8 de abril el tercer caso ocurrió en Santa Cruz del Quiché donde capturaron a tres hombres todos empleados de una empresa trituradora de Piedrín están acusados de violar a dos mujeres y fueron identificados como Julio Domingo Rubén Gómez Castia de 20 años Adonay Vicente Mejía Tojín de 21 y Alfredo Ananías Urizar Montúfar de 35 Gracias por continuar con nosotros la red hospitalaria nacional está amenazada por los proveedores de oxígeno de dejarla sin abastecimiento por obstáculos en la ley de contrataciones sin un respaldo legal la empresa proveedora de oxígeno a los hospitales nacionales no podrá seguir abasteciendo del producto a los pacientes es lo que indicó el portavoz de esa empresa esto ha derivado a que según los empresarios el ministerio de salud no previo esta situación dentro de las modificaciones a la ley de contrataciones misma que no permite recontratar los servicios eso decían el pasado 6 de junio esta vez la empresa informó que el contrato vence el 2 de julio fecha en que los hospitales podrían dejar de recibir el producto la empresa presentó denuncias ante el ministerio público en contra del ministro de salud y en contra del viceministro de hospitales en relación al incumplimiento de deberes que se ha incurrido por parte del ministerio de salud pública por no haber convocado en tiempo por haber retrasado la convocatoria a un nuevo concurso nacional de oferta de precios el pasado 27 de mayo el ministerio de finanzas lanzó un concurso nacional de oferta de precios de gases médicos hospitalarios para la elección de un nuevo proveedor por contrato abierto pero estos deben tener una anticipación de tres meses por lo que el tiempo pone en riesgo a los pacientes en más información un joven de 22 años fue torturado y asesinado en Genova Costa Cuca en Quetzaltenango en terrenos de una finca ubicada en el cantón El Rosario del municipio de Genova Costa Cuca Quetzaltenango fue localizado el cadáver de un hombre que según las investigaciones fue asaltado y luego asesinado la víctima tenía heridas de arma de fuego y arma blanca en su cuerpo se trata de Nixon de León López de 22 años quien antes del ataque acarreaba madera para la construcción de una iglesia evangélica a donde asistía cuando fue interceptado por varios hombres quienes lo asaltaron y no bastándoles lo torturaron y asesinaron la madre de la víctima dijo que su hijo tenía meses de dedicarse a la construcción del templo y se dedicaba a sus reuniones de la iglesia el cuerpo fue trasladado a la morgue de Cuatepeque en Jalapa ladrones saquean comercios de una forma muy particular solo se llevan las prendas que les quedan a la medida en el mercado municipal de Jalapa en los últimos días ocho propietarios de comercio se convirtieron en víctimas de una banda singular de ladrones singular porque en estas ocasiones ingresaron a los negocios de ropa y zapatos se midieron las prendas que les gustaron y les tallaron a la perfección y más tarde lo cargaron a su botín esta banda prefiere operar en horas de la madrugada para que nadie los interrumpa cuando eligen sus estrenos los afectados pidieron a las autoridades que investiguen a los guardias de seguridad porque consideran que existe complicidad con los delincuentes aseguran que durante muchos meses se mantuvieron tranquilos porque la seguridad fue funcional con un grupo de guardias de reciente contratación pero hace una semana los cambiaron y retornaron a los anteriores y retornaron